Hola a todos Estamos aquí de nuevo para hacer una autorización del vivario porque quería enseñaros como va evolucionando la verdad que es una pasada están poquito empañados los titanes porque lo que es el musgo mirad se está poniendo precioso precioso esta promelio de aquí, veis ha echado otro hijo el cual ya se está cogiendo veis las raíces, como se va cogiendo pero es que se está poniendo todo mirad, la enredadera mirad como lo está invadiendo todo que bonito que está quedando el musgo mirad las dos huevecitas los dos tubos de de porcho que tienen ahí donde se meten a dormir a pasar la noche mirad como el musgo mirad que bonito como lo está decorando todo que el musgo que el musgo este java es una pasada es una pasada como lo va tapizando todo mirad mirad este trozo de aquí lo saneé todo y ya vuelve otra vez a salir mirad es aquí por encima del tronquito por aquí ahora enfoca una pasada bueno y vamos a enfocar a nuestras amigas ahí están los dos azuleos este es el macho ahí lo tenemos posando qué guapo eres si no se asusta mucho mirad y aquí ya es la hembra mirad donde vas no te gusta la cámara mirad y ahí el macho detrás si, si, si vemos puntitos es una pasada mirad ahí va está una de las geocomelas y ahí están las otras allí detrás hay otra aquí va quité porque la bromelia esta que habéis visto que ha echado un hijo había echado otro el cual lo he colocado aquí es esta de aquí y bien va cogiendo porque lo he puesto ahí como ahí en la pared de musgo así tiene la humedad con el sistema de lluvia le cae una finísima capa de lluvia de vez en cuando o sea que no le falta agua y mirad como va tirando otro estoy muy contento con la evolución que está teniendo está tirando todo muy bien ahora vamos adelante con pillado de musgo y hojarasca para poner la parte esta que está un poquito desnuda la parte esta de suelo o con lo demás está perfecto vamos a dejarla tranquila y veis la panorámica que da como se ve todo verde está muy chulo imaginaros que en el tamaño que tiene este este hace 80 de ancho y lo que hemos conseguido crear aquí este pequeño cuadro natural imaginaros lo que vamos a conseguir con este de metro 50 cuando ya lo tengamos acabado que la verdad que hay ganas hay ganas bueno ya estamos aquí vamos a ver a Alvin que pasa Alvin está el tiro y se sale ahí ay como te camuflas o sea que ya te digo en el de metro 50 podemos crear algo pero es muy bonito muy bonito y bueno simplemente era para que vierais como va evolucionando el paludario de 80 centímetros me gusta mucho como va adelando como he dicho vamos a ver también a Zeus y lo he hecho gracias porque lo he visto bajar aquí abajo ¿qué pasa a Zeus? como se nota que va subiendo la temperatura y él va buscando la zona fresca cuando le apetece ¿qué pasa a Zeus? no te buces no te buces también le va a bien bajarse aquí en la zona más húmeda para como está haciendo muda bueno está haciendo muda a dos por tres ¿qué? ¿qué pasa? ¿qué pasa chulo? ¿qué? ¿qué quieres que te deje tranquilo? vale ya te dejo tranquilo vale esto de hacerlo solo con una mano ahí se queda y nada chicos os dejo y a ver si puedo subir lo antes posible un vídeo ya con el de metro cincuenta con lo que era el acuario de trescientos litros que vamos a seguir trabajando bien venga y ya sabéis si queréis estar al tanto de toda la evolución del del vivario este de trescientos litros suscribiros y no os perderéis ningún vídeo y darle al like que la verdad que se agradece me motiva bastante ver los likes para seguir haciendo vídeos y venga hasta la próxima chau chau